Estamos presentando motores para que nos sorprenda la producción hoy con Rafa Pineda, con Luis Inho y hoy el menú es este, los equipos mexicanos contra el Real Madrid, contra los europeos. El paleta es queda, sí, 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 desafortunadamente las lesiones le cobraron carísimo a este campeón del mundo del 2005. Mira, Echaniz, considerado una de las peores contrataciones en la historia de la América. Pero este gol, ¿qué tal? No, golazo. Mira. ¿Dónde entró Félix? Otro más de Vicente Sánchez. Vicente Sánchez también, mira. Qué golazo, qué golazo. Y chiquete cómo se pone ahí para terminar la jugada. Difícil, ¿eh? Mira cómo Pepe llegaba ahí, no lo iba a alcanzar nunca. Otro más del Ame, este fue contra el Barça. El misionero, mira. Uy, le recordó Puyol. No, ahí Puyol tiene problemas de la cadera. ¿Cómo se los quebró? Mira nomás. A Rafa también, ¿eh? Mira, el cuarto es Rafa, ¿eh? El Rafa tenía dudas. Pero se llevó a los dos. Pero escucha, Rafa tenía dudas para no hacer un penal, ¿eh? Sí. Y Rafa fue antes, pero el misionero brutal. Y en la número uno, es de Henry Martín. Contra el Manchester United. Qué buen gol también, ¿eh? Pero el Manchester United le mete a cualquiera que le coja. Ah, por favor, claro. Mira, cuando Henry Martín era goleador. Bueno, pues. Bueno, pues.